En otros temas, desde el viernes, más de 285 mil estudiantes que realizaron el examen COMIPEMS recibieron sus resultados. Lamentablemente, muchos jóvenes no lograron quedarse en las escuelas que querían y tendrán que buscar nuevas alternativas. Más de 285 mil adolescentes concursaron este 2024 en el examen COMIPEMS para acceder al bachillerato, de los cuales 12 mil 862 no podrán ingresar, por lo que algunos se ven orillados a buscar opciones para enfocar su tiempo, principalmente en trabajar para ayudar a su familia. Camila trabaja en una florería en el mercado de Jamaica, en donde aprovecha el tiempo para aprender de este oficio y sobre todo apoyar a su familia económicamente, pero no deja de lado los estudios, ya que cada noche al salir del trabajo llega a su casa a estudiar para poder alcanzar sus sueños. Yo quiero ser ingeniera y espero lograrlo, me lo estoy proponiendo y voy a alcanzar mi sueño. No quedé, lamentablemente, en mi primera opción que yo quería, pero sí fue una experiencia bastante bonita. Y aunque muchos tienen el deseo de realizar nuevamente el examen, Camila asegura que otros tantos pierden la ilusión. Bueno, algunos se vuelven a preparar o lo quieren intentar la segunda vez, pero algunos ya no pierden esa ilusión porque ya va disminuyendo el porcentaje de que te escojan, si lo vuelves a repetir. Mientras tanto, para Ángel fue muy difícil ser aceptado, ya que se mudó por un tiempo a otra ciudad y no contó con el tiempo suficiente para prepararse. No estudié lo suficiente porque me fui a estudiar a otro lado. Fui a vivir a Aguascalientes, pues no me dio tiempo de hacer el examen bien aquí en Comipemps. Entonces, perdí la primera oportunidad. Y pese a la tristeza de no haber sido admitido, se siente feliz de trabajar en una verdulería y poder apoyar a su familia, además de poder ahorrar para pagar sus estudios próximamente. Pues significa mucho porque desde chiquito yo quería hacerlo y ahorita ya apenas lo puedo hacer. Por lo mientras, para pagar mis cosas, quiero ser pintador. Y gracias al apoyo de personas como Ramsés y Eleazar, locatarios del mercado de Jamaica, cientos de estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en lo que nuevamente presentan el examen con Comipemps. Simplemente creen que con lo de las redes y haciendo TikToks van a sobresalir y la verdad es que no. O sea, tienen que empezar desde cero, todo cuesta, todo tiene un proceso y pues hay que aprender de todo. Me decía mi papá que para aprender a hacerlo o para saber mandar hay que saber hacerlo. Pues tratamos de apoyarlos en ese sentido, ya que hay muchos chavos que realmente sí quieren sobresalir y no tienen las posibilidades. Pues sí, es apoyarlos en que sea como con algo de sueldo, ¿verdad? Y este, para que sobresalten sus estudios, los estudios son caros luego, ¿sí? Que transporte, que comida y para su familia que le ayude algo también. Para que se ocupen en algo y no vayan a ganar malos pasos en las drogas o lo que sea. Para Imagen, Alejandrina Franco.